Allá verá hay que tomarlo muy en serio. Escocia fue la primera afectada por el ciclón en Europa. Árboles rotos, vehículos destrozados. Las ráfagas de viento alcanzaron los 220 kilómetros por hora. Este camionero no tuvo ninguna oportunidad. Su vehículo volcó como consecuencia del ciclón, atrapando bajo él a dos autos. El conductor murió en el lugar del siniestro. La estación de trenes de Glasgow tuvo que ser cerrada durante horas. Debido a los escombros en las vías, se interrumpió el servicio de trenes y para salir con el auto había que armarse de paciencia. Incluso el famoso puente Fourth Road de Edimburgo fue cerrado al tráfico. Las autoridades no quisieron correr ningún riesgo. Las fuertes lluvias y ráfagas de viento podían ocasionar accidentes viarios. Schaber también se hizo notar en Dinamarca. Los barcos pesqueros permanecieron atracados en el puerto y el puente de Goresund, que conecta al país con Suecia, está desde hace horas clausurado. Al sur del Mar del Norte, en la isla alemana de Sylt, el ciclón llegó con vientos de 133 kilómetros por hora. En el continente, los vecinos se preparan para la llegada de la tormenta. Hasta el último minuto se reforzaron los diques. En Bissum, en Schleswig-Holstein, todos esperan que el temporal pase sin causar daños. Se reforzaron y se elevaron los diques. Ahí uno se percata de que está trabajando contra las fuerzas de la naturaleza. Esperemos que aguante toda la noche. El ciclón Schaber afectará hasta el sábado a todo el norte de Alemania. Sus habitantes se preparan para la primera noche de tormenta y parece que lo peor aún no ha llegado. Después de los primeros coletazos de la tormenta Schaber, el norte de Alemania sigue en alerta máxima. Ríos desbordados, playas e incluso islas enteras anegadas, cientos de vuelos cancelados y conexiones ferroviarias interrumpidas. Y todo eso antes de que la tormenta haya alcanzado su intensidad máxima. Estaba previsto que iba a llegar Schaber a Alemania. Estaba todo bastante preparado. Aún así no se pudo evitar el caos que está dejando a su paso. Y por la noche Alemania tampoco tendrá tregua porque se espera un recrudecimiento de la tormenta en la madrugada del viernes.